10 pesotes 10 pesotes estas movidas son fáciles que le dije yo? yo vengo yo y le levanto el ánimo no logramos nada pero mira ya lo hubiamos podido ir allá pero lo tuvimos allí ahí están 10 pesotes 10 pesotes 10 pesotes ese boludo no lo costó tanto y mira que vivo pero estaba algo de retrechero estaba algo de retrechero y no quería pero como siempre aunque sea por piedras duras que sea hasta que revienta usted va a perder más si va a perder 3 corazones no por eso pues así en poca palabra 3 3 bichos que lo quieren pues no lo entiendo pero bien 10 pesos 10 pesos gracias a estos 10 pesos mire mire hoy si mire pues yo lo puedo dejar en paz ya pues pero yo sabía que que lo vamos a beneficiar en algo que saliera a trabajar pues es que el trabajo pero usted es este trabajito es fácil que media vez se ponga a pensar en aquella hipota yo voy a estar dentro ayudando a la hipota aquella por qué tranquilo no hoy si gracias a este billetillo pues miren si me falso no es puro es puro es puro gracias a estos billetillos este es el numero mire gracias a estos 5 pesos que son 5 millones voy a invitar a Jenny voy a comer pero eso es lo que tenía que hacer mire de darle tiempo al trabajo también porque no los alivianamos ni uno ni otro porque yo solo a mi solo me hubiera devanado desde cuba si tiene cara de picaro más con esa gran bata que andaba con esa gran camisa esta por aquí no esa mujer esa mujer que se mira chocolas bien fornidas changarrillona pero se mira que brava con aquella maitrona que estaba ahí a la par con la que estaba platicando que gracias a eso tenemos y a ella y a ella tambien que le puede decir le podiamos cascariar un par de pesos son unos 10 pesos y 10 pesos no le dejan estorbo a nadie no mire no mire pues para que vea así poniéndole empeño a las cosas yo sabia que compiaban a mi muchacho y mire para que vea como soy yo de Cherada hay que le queden los 10 pesos completos que me queden los 10 hay que le queden un plato comido así va el cerro de verduras y pescado a la barra como ella no se ay como ella tiene un comedor va si tiene un comedorcito una persona a veces muy agradable yo no la conozco entonces para que vea como yo soy de cabal pero yo yo se la voy a buscar y le voy a decir que le voy a meter una gran mentira porque si le digo que usted quiere hablar con ella no bien si la verdad no no bien pero como quiere que lo vea bonito o que lo vea como es porque asi le digo que venga de noche tal como soy va 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 para que vea como es de cabal le voy a decir que venga que venga y ah una sorpresa le voy a decir ah dígale que lo esta esperando no algo que en verdad la va a sorprender una sorpresa que se vaya a encontrar en la calle pero si le digo que algo que realmente le va a sorprender ni por cerca le tengo que comentar a usted bien tiene que mencionar mi nombre que no se trata de que se sorprenda va ya deje a usted afuera yo voy a él usted vaya y vaya usted quiera ser tranquilo 10 pesos que le quede a mi hijo si hombre buen amigo si hay a quien la voy a esperar yo ajá yo la voy a buscar que es cierto una sorpresa con un bicho que dice que le gusta no tampoco no va a querer venir es asi que bicho va ay ya le tengo una sorpresa no porque va a decir que yo se la tengo ay dios mio ay pero que no esta carmelo te voy a decir que el tillo la manda a llamar te voy a decir el tillo de ella la manda a llamar te voy a decir ya para eso soy pero mero hola muchacha hola y eso usted este a buscar a Agustillo venia yo ah de verdad y eso es como para que otro sera que ahi esta no y no aqui afuera me ha dejado pues no esta pues y no me dijo que iba a salir y yo pues yo salia cuando vine a ver yo no vi a nadie son bromas yo no vengo a buscarlo a el son bromas este entonces por que vino no que el ahi arriba esta ajá y que anda haciendo eh no se que esta haciendo pero este me dijo que si la veia que que fuera que el queria platicar con usted me dijo ah quizas la chas me quiere me dar porque yo ahi tengo unas cosas adentro y le queria sacar ah y ahorita no tengo como ah no el ahi arriba esta ahorita dije que quiera hablar con usted conmigo ah por que estas las chas me quiere dar a lo mejor bueno yo no se ah y entonces usted si sabe donde esta si me voy a enseñar entonces va pues yo le voy a enseñar entonces donde esta el ok y usted le urge a platicar con usted y es que imaginesse yo hace rato estoy asi esperando que venga el si vamonos alla esta justillo eh pero no esta tan bien no si hay cerquita esta justillo y donde esta justillo entonces y no hay justillo pues yo a este descarado no lo quiero ver y donde esta justillo entonces si 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 el es un sinvergüenza descarado y es todo lo que habla pero yo vine porque usted me dijo que por aca esta justillo donde esta? esta justillo y no esta viendo a menchito es el pues no tienes nada hola jennifer no hombre es que mire la verdad la verdad la verdad yo le voy a decir la verdad yo usted la voy a llamar a usted pues porque el me dijo que quería platicarlo no yo no tengo nada que hablar con Juan yo si quiero platicar con Juan pero yo no no quiero ni ver se llama Matilda Ver? demasiado que barbaridad yo no quiero hablar con Juan yo no se porque me trajo aca imagina esa inventada mentira que supuestamente mi tio me hablaba y como dada la casualidad que no esta si este no pero yo este pues para que ustedes platicaran ahi pues porque ya trabajamos ya fuimos a trabajar ya y entonces pues ya hoy quedamos libres ya y ahi el me dijo que quería platicar con Juan a trabajar de que? yo siento que ahorita pues yo este esta estorbo le hago esta va a comenzar el romance no que eso desde un principio me imagino fue asi? no pues ahí platiquen entonces y va pues muchacho ahhh si va pues va pues no hombre si si mi sabon ahi el va a poder este un buen monton se va pues camarada quiere con todo pues gracias yo yo no quiero hablar con Juan pero yo si quiero hablar es que el Cifo Lule de René pues la verdad es que el Cifo Lule de René dijo eso y fue ay no si dijo eso pero y por que? osea yo no entiendo nada mire bueno le voy a explicar toditito sobre de que trabajo pero si quiero que vayamos a a comer pero puede tomar asiento con una condición con una simple y condición cual el que me diga de que es que trabaja usted porque no me ha dicho ok yo le explico entonces porque tome asiento vaya hoy dígame cual es el trabajo cual es el cementado trabajo que usted no me puede decir que que tantas saliditas aca y allá y que lo viene a llamar René pero no no me ha dicho de que trabaja bueno mi trabajo es así bueno yo como René pues en veces salimos la gente pues nos propone un trabajo miren nos quieren venir a ayudar nosotros venimos y les ayudamos personas cualquier trabajo pero no cualquiera llegamos trabajamos están ya porque vamos así hace poquito cerramos un negocio el detalle es que yo trabajo con él pero ayer yo le dije que que yo era el que gracias a él pues yo no podía trabajar pero él no podía trabajar sin mí pero el detalle es que hoy yo me quiero sacar de eso pero él me está presionando me está presionando me está presionando me está presionando o sea sí o sea en todos los trabajos hay presión eso es lógico pero yo quiero saber de qué en qué consiste su trabajo o sea yo eso es lo es simple solo una pregunta simple quiero saber cuál es su trabajo ¿a qué se dedica? bueno nosotros más que todo yo soy el ayudante de él él es quien me ayuda bueno nosotros en este caso vamos caminando hay una pareja de personas están hablando digamos que usted fuera de otra pareja y yo fuera de otra pareja están hablando otros ajá y se están hablando se están coqueteando viene él pues ya realmente se aprovecha esa situación viene y le dice que si no le da un cierto pago pues le va a contar a la esposa de la otra o sea que ustedes sacan beneficio de digamos de personas que estén juntos que no sea su pareja eso me quiere dar a entender bueno yo le ayudo a él él es el que me induce que vamos que vamos y pues yo que es envergüenzada la verdad que barbaridad jamás jamás pensé que hiciera esto es que puchica la verdad pero si lo están obligando si lo están obligando eso no es bueno es que no es bueno y yo quiero salirme de eso ya pero como él siempre me dice vamos y vamos es que usted no tiene por qué estarle obedeciendo a él también lo que pasa es que me tiene sentenciado si no voy pues me va a hacer leña a mí también pues sí pero usted no tiene que estarle siguiendo órdenes o sea usted puede usted puede retirarse en cualquier momento pero si yo me retiro él me puede denunciar a mí que yo ando haciendo tal cosa no no al contrario usted tiene que hacer todo lo contrario porque si él lo anda amenazando a usted y lo anda presionando y le anda obligando que vayan a hacer eso a las demás personas o sea eso el hecho que si anda o no con otra es algo que no les interesa pero sacar provecho de esa situación está mal así que yo pienso que si te anda obligando y se anda este amenazándote que que te va no sé hacer que qué sé yo o sea yo pienso que sería lo mejor que vos que si tenés miedo de ir solo pues yo te acompaño vamos a la policía y lo denunciamos o sea yo pienso eso es lo mejor de eso es lo que trabajo yo hoy bueno y quiénes son esas personas quiénes son yo quiero saber siempre es René y Mariela los que me dicen que hagan eso que hagan eso sí le vamos a echar a la policía quiénes son Juan si a usted Mariela le vamos a echar a la policía yo soy bonita ahora es el animalito huesudo yo a ella la conozco ella es el mejor amiga entonces ella es trabajadora así humilde comiendo de pito jugado ¿cuándo te dedican a andar estafando a la gente? yo no es poco hombre gracias a ustedes me han metido en el camino insalida imagínese que ganan andar obligando a Juan que ganan que ganan que ganan palomita no le hagas caso a él hija no mire es como le expresa ella le explique a usted como son las cosas no así como donde si sañosa escúcheme escúcheme yo le digo yo conozco a esta mujer yo la conozco es humilde trabajadora el esposo también sacan adelante su niña el esposo si ay quien lo va a son sacar no vos lo vas a son sacar al bicho por algo por algo lo dice Juan quien me fue a son sacar ayer Rene pues si mi modo que vos le iba a decir porque él estaba él estaba conversando conmigo llego Rene y va a insistir y va a insistir y usted fue la que le había dicho a él ya como él le deja es un faldero también se le ha mandado un faldero si como te mira falda pero es nuestra de vos como hombre también asusándome a él yo le creo a él porque cuando una persona esta amenazada él no dice mentira es que él es un sañón no lo que pasa es que ella por su mismo ojo no ha comprobado que Rene no si hombre te estas luchando si saben que váyanse Juan habla con la verdad que va a salir yo estoy entiendo la pura verdad si hombre sabes que Juan ahorita mismo voy a llamar a la policía para que se la lleven ahí a la empresa si vaya mal no mejor no espérenme no es que no es justo Juan que lo estén ahí no vaya ahorita obligando no por favor vamos a platicar